¡No quiero cogerlo! Nunca había venido aquí. ¿Puedo creer? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Rico! ¡Es increíble! ¡Te vienes a casa! ¡Hola! 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 ¡Ve conmigo! ¡San Yu! ¡No lo puedo creer! ¡Estás mojada! ¡Le está pegando el rostro! ¿Tu mochila? ¡Ay, caballero! ¡Se la lleva! ¡Qué bueno que vine por ti para que no te mojes! ¡Yuri! ¿Iras con nosotros? ¡Oigan! ¿No querían ir a comer algo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Espera! ¡Claro! 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 ¡Está fría! ¡Claro! ¡Claro! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Claro! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Woo! 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 ¡Ohhh! La mano. ¿Ah, no? ¿Quieres quedarte ahí? ¡Sanju! Claro, lo sabía. ¡Ay, mi brazo! ¡Eres un tonto! Ya verás. Oye, ¿desde cuándo usas hostel? ¡Oye, déjame! ¿Qué te pasa? ¿Recuerdas que yo te cambiaba mis pañales? Siempre mojabas la cama. Déjame ver, ¿aún tienes esa mancha en el pecho? ¡Déjame ver! ¡No! Es para ti. Gracias. Ah, también traje algo para ti. ¡Tarán! ¡Oh! ¿Para mí? ¿Qué es? ¿Lo tejiste tú? Ajá. Me llevo más de un mes. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Sí, este gorro es caliente. Y además en un color que me gusta. Perfecto. Bueno, adiós. Oye, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tu madrastra no es tan mala como la madrastra de la sencienta? No, ella es buena. ¿Y cómo va la escuela? Oye, ¿entonces solo viniste a ver cómo estaba? Te lo diré. Todo está bien. Recuerda que esto solo será por poco tiempo. Muy pronto, tú y yo nos iremos de Corea. Te veré luego. Te veré luego. ¿Eres? ¡Junsu! ¿Te gusta? No me gusta. Ya lo sé. Espero que te guste. Cha Sonju. Cha Sonju. ¡Lindo! ¡Lindo! ¿Qué es lo que pasa? Quiero hablar contigo. ¿Está molesta? Sí, voy con ella. Al menos pudiste haberme dicho. Llegué tarde porque lo estuve buscando. No me agradas. ¿Qué? Eso no es lo que me quieres decir. ¿Por qué dices eso? Esa actitud tuya en la que finges ser generosa conmigo me da asco. Esa sonrisita tuya me aterra. Así que dime la verdad. ¿No es cierto que estás realmente molesta por esto? No me digas que no quieres golpearme por haber tomado tu vestido sin haberte lo pedido primero. Somos hermanas. Y nunca te golpearía, Yuri. Nosotras no seremos hermanas nunca. No pienso discutir, Yuri. Solo te pido un favor. Ese es un vestido especial. Así que cuídalo, ¿quieres? Tú dijiste que usara lo que quisiera. ¿Entonces era mentira? ¿O tal vez lo que querías decir fue que usara lo que a ti ya no te gusta? Pues déjame decirte. Mejor me hubieras dicho eso claramente desde un principio. ¿O qué piensas tú, niña? ¿Piensas que soy tonta? ¿Que una persona humilde como yo no puede comprender tu lenguaje refinado de niña rica? Yuri, tú lo sabes. Yo no quise decir eso. Mejor te lo doy. Para que ya no me digas nada. ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? Voy a devolverte tu vestido. Perdóname por lo que te dije. ¡No lo hagas! Está bien. Y mejor no olvides que de lo que tienes la mitad es mío. ¡Qué lástima! Se derramó la tinta. ¡Excúsate! No me da la gana. ¡Que lo hagas! ¡Ya te dije que eso no lo voy a hacer! ¿Oíste? No. ¡Eso no lo voy a hacer! ¿Cuánto te costó? ¡Que te disculpes! ¡Dime cuánto te costó! Si quieres te lo pago. Te pagaré el maldito vestido. ¡No! ¡No!